Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas, son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma, si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino allejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porco, ya hay olas, en este mar que tú ves en calma, tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la ramas. Estamos a solas, tartar, tartar, tartamudeo y no son trolas, yo nunca miento por la mañana, anda tal loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza, a veces voy un poco del pado, tú eres mi puzle, yo soy un pieza. Pero tu cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo, y un angelito que me dice que te reza, a quien le hago caso de los dos. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas el frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino allejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Me capacita, no vayamos a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita, y yo ya llevo unas diez cervezas. No sé si me incitas, o me incito yo por naturaleza, niña lo que se da no se quita, y lo que te quitas ahí se queda morena. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas el frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino allejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino allejo, que si me tomas el frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino allejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas el frío engaño y con los años me hago más listo.